Pasión Morena Pasión Morena Pasión Morena No, maldita rata inmunda. Pues nada más me acuesto y me concentro, me hago el dormidito y ya llegan, me despiertan y me ponen en la mazorca. No se la pierdan, pasión morena donde las cosas se ponen morenas. No se la pierdan, pasión más de la mazorca.